hola cómo están soy catita bueno acompáñenme a hacer una plantilla para stencil es la primera vez que hago una estoy utilizando la siluette portrait 4 como material para stencil estoy poniendo una hoja de esas de separadores para folders de un material que se llama como polipropileno vamos a ver cómo queda así quedó ya estoy quitando los restos de acá del mat con esto este pequeñito me quedó súper bien miren acá lo ponemos para que sea mejor y uno más grande me quedó mal porque el mat no tiene buen pegamento en esa parte o sea acá inferior está grave de pegamento está nuevo prácticamente es el más que venía con la portrait 4 voy a ver si le pongo un poquito de pegamento reposicionable otro día no ahorita porque pues va a aprovechar que acá arriba si tiene un poquito y lo voy a cortar porque si le pongo ahorita me da miedo que quede el stencil con pegote este lo voy a repetir me voy a asegurar que quede bien pegado el material aquí si tiene aquí si noto que tiene bien en cambio acá para que tengan en cuenta cuando estén haciendo proyectos y revisen el mat pues que esté bien con pegamento porque si no van a desperdiciar material y miren dónde me quedó una letra que salió volando muchas veces pasa eso que salen pedacitos de lo que uno está cortando salen volando y se cuelan por allá adentro entre la máquina entre la cuchilla en el soporte a veces los pedacitos de vinilo súper chiquitos se pegan debajo del soporte de la cuchilla y tapan por camas bien y tapan el lector láser el más debe tener buen pegamento hay una cosa con los mats de portrait 4 que son más anchos este es media pulgada más ancho que el de la portrait 3 2 1 todavía no he visto que hayan sacado los de repuesto yo siempre he sido pues un poco osada y llega hasta he usado perdón más que yo que yo misma hago con acetatos o corto más de cricut o más de siluet y lo corto del tamaño pero pues realmente en esta máquina quisiera poder usar mejor los más originales porque pues me parece conveniente y el problema es que no nos han sacado de siluet y también otro problema es que el pegamento no les dura mucho ya miramos cómo quedó acá nada más que le despego esta cinta esta otra y removemos el pedacito de material muy bien no se nos saltó nada y miren esta cosa tan linda espectacular les bajar en la cajita la descripción del vídeo el nombre de la fuente es una fuente para esténcil muy bonita resumiendo hice este esténcil y estos otros dos pequeños que quedaron muy bonitos pues ya vieron utilizando siluet portrait 4 cuchilla en 3 profundidad 30 le puse velocidad en 2 al letrero para que quedara mejor porque siempre tiene ahí como sus detalles y el material es un material que es para utilizado para separadores de hojas utilicé este plástico de polipropileno polipropileno durable miren son unos divisores de pues para folders espaciadores en colombia los compré en el dollar city y la verdad me quedó súper bonito y quedé feliz con el resultado bueno espero que les guste esta idea cualquier cosa me cuentan si tienen preguntas de en comentarios y la resolvemos gracias bye